Ya lo que nos faltaba es jalear la fiesta de niñatos que se manifiestan por un delincuente que tiene menos arte que cualquiera de los que estamos aquí con dos cubatas en un karaoke. Que hay que ser sinvergüenzas para ir a manifestarse a un hospital. Vengan a la puerta del sol para manifestarse, dejen en paz a los enfermos de un hospital público. Sinvergüenzas. La curva en la Comunidad de Madrid es exactamente igual, es el reflejo de la curva de su boca. Bustia. Así está la curva de la Comunidad de Madrid. Han vertido en ruina todo lo que tocan. No tienen ni idea ni siquiera de cómo crear un solo puesto de trabajo. Están arruinando este país con toda la cara, sinvergüenzas. Y mientras yo estoy haciendo convenios con entidades bancarias como he hecho esta semana para hacer obra social, usted quema cajeros. Mire, yo si estoy donde estoy es fruto de mi trabajo y no por ser la pareja de nadie como ocurre en su partido. Que para dar lecciones incluso desde el propio Ministerio de Igualdad le debe el puesto a la persona con la que comparte el Consejo de Ministros, que es algo que no ocurre ni en las dictaduras bananeras. La única pyme de la que ustedes entienden es la que se ha montado el matrimonio chauchéscu en Galapagar, que tienen a la mitad de su partido político ahí trabajando por la cara. Aquí, desde luego, no hay ninguna imputada. En esta tribuna sí lo hay por parte de Podemos una persona que lo está por desorden público y que única suerte que lleva en su currículum es haber reventado cajeros. Que digan las mujeres ahora mismo, tanto que habla muchas veces de las mujeres, lo que queremos es llegar solas o acompañadas, pero desde luego lo que no queremos es ni que nos confisquen el móvil ni ascender laboralmente por la relación con el líder. Lo que queremos es el empleo para ser libres e independientes.